Dija, volta ya a bañarme contigo. No, yo me estoy bañando sola. Para que no venga, no. No. Volta ya. Que no venga. Dije, ¿está hecha un polvito? Ah, ha hecho un polvito con el jaboncito. Ven, ven, que voy a dejar caer el jabón como en la cárcel. Para que tú me metas por el culo. O no. Dóngate la vieja primero. Yo te espero, yo te espero. Yo te espero aquí. Te espero. Con mi tonto limpio. Ven, lo que te hace efecto. La vieja, yo te espero aquí. Con mi tonto enjabonadito. Ven, ya está pronto, ya está pronto. Que ya me pusiste en lo que yo no estaba ya. Ven, ven. ¡Gracias!